¡Uh! ¡Oye! ¡Pa, pa, 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 pa! Bueno, y vamos a ver cómo está el ambiente. ¡Y una bulla a las mujeres! ¡Mujeres lindas! ¡Uy, uy, uy, uy! Y no me importa si eres una perdida, si bebes y fumas, esa es tu vida. Pégame tu vicio, mami, el vicio en tus labios. Ven, pégame tu vicio, sí, el vicio en tus labios. Dicen por ahí que tu amor es de los malos, que mata como el cáncer. Y sí, ay, no me importa. Pégame tu vicio, mami, el vicio en tus labios. Ven, pégame tu vicio, sí, el vicio en tus labios. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sabor! ¡Oye! Maldita fiebre, la que me dio por amarte, si me olvidaste no sé qué va a hacer de mí. Maldita fiebre, la que me dio por quererte, si tú no vienes, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Contando en los dedos el tiempo que pasa, las horas eternas y no te veo llegar. Contando en los dedos el tiempo que pasa, las horas eternas y no te veo llegar. Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me pasan los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. ¡Ay, ay, ay! Solo espero que llegue. ¡Ay, ay, ay! El día en que la muerte. ¡Ay, ay, ay! Me lleve a estar con ella. ¡Ay, al fin! Hay que cambiar a mi suerte. ¡Zapatea, compadre, zapatea! Por debajito. ¡Ryan Rendón! ¡Ay! El sabrosón. Lunita está sufriendo de ver quién es. Se está perdiendo día a día al atardecer. Su cuerpo se desnuda en lujuria y pasión. Para poder comer, luna vende su amor. Porque en la realidad que se vive en su alma. No puede cambiar la desesperación. Para poder, luna, existir en este mundo. Luna espera un día cambiar en su corazón. Luna, ya no llores más, no llores más, mi amor. Luna, ya no llores más, no llores más, mi amor. Lucha día a día en esta selva de dolor. Luna espera un día cambiar en su corazón. Luna, ya no llores más, no llores más, mi amor. Ella quiere estudiar para ser mejor. Lucha día a día en esta selva de dolor. Oye, oye, claro que sí Con esta canción nos despedimos El tamboral Muchas gracias a todos ustedes Dios los bendiga Que terminen de disfrutar Oiga, seguimos, ok Por ahí están viviendo la ñapita Agradecimientos al compadre Fabio Que la disfrutó, compadre Y a todos ustedes Un saludo muy especial a las parejitas Chao Chao